la ciudad y no no y y y y y y para todos y pues sería un programa un programa con todos los que tienen la lucha libre de la CFA y es un programa que se puede dar cuenta de la televisión para que no haya gente que divierta haya gente que haya gente de la lucha libre mexicana aquí no nos sirve de volver a aplicarle los tipos de eventos y pues que garantizamos los luchadores originales ya de la cual hemos estado subiendo de las poblaciones y pues pues es decir, si estamos aquí antes, realmente nos dupe el día 15 de junio día 15 de junio ya no rompo 8.45 de la noche tenemos todas las redes de la CFA y pues esperamos el público Lucas y la familia de su cerro al suyo y pues queremos estar entre nosotros y la gente y a los dirigidores porque queremos tener una ley de la CFA